Hacer empresa no es fácil. Se necesita esfuerzo, constancia y mucha planeación. Especialmente si se quiere ser más grande. Crecer implica mayores responsabilidades que pueden distraerlo de la razón de ser de su negocio. Y en los negocios, el tiempo es dinero. Por eso, busque soluciones integrales que hagan las labores operativas por usted. Esas que no le generan dinero, pero sí complicaciones. Contabilidad, nómina, cuentas, en fin. Es el momento de buscar a alguien que sea su aliado estratégico para crecer. Con PAC PYME, usted resuelve necesidades de su back office. Tres soluciones en un mismo paquete. Módulo financiero, contable y denomina. En el módulo financiero recibimos la información de su empresa. La procesamos y generamos informes consolidados que alimentarán el proceso contable. En el módulo contable, recibimos la información de su compañía que es susceptible de ser traducida a registros contables. La procesamos y generamos informes para uso interno o trámites gubernamentales. Y en el módulo de nómina, recibimos las diferentes novedades para el manejo de la nómina de su empresa. Calculamos, liquidamos y generamos informes y entregables para cualquier usuario que los requiera. Información valiosa para una efectiva administración y una acertada toma de decisiones. De una forma sencilla, con el servicio de PAC PYME de enlace operativo, usted cuenta con personal especializado y capacitado. Para ello, enlace operativo, implementa el producto mediante el levantamiento de información, definiendo los parámetros requeridos según las características y necesidades de su empresa. Enlace operativo carga la información para iniciar las pruebas que garanticen una correcta implementación de la herramienta. Enlace operativo capacita al personal de su empresa que tenga responsabilidades en la administración de esta. Este es un proceso desarrollado por un equipo multidisciplinario, en el que participa personal de ambas compañías. Por eso, siempre estaremos a su lado, teniendo en cuenta sus necesidades. Brindándole acceso a tecnología adecuada, en una herramienta integral sin la necesidad de comprarla ni de actualizarla constantemente. Con disponibilidad permanente vía web, confidencialidad y seguridad de la información, metodología certificada para la implementación, trazabilidad y tranquilidad jurídica. No se complique. Usted conoce su negocio, nosotros el nuestro. Transforme sus gastos operacionales en utilidades para su empresa. PAC PYME está diseñado para usted. Enlace operativo. Más valor, menos esfuerzos.